Pero donde sí tenemos esperanzas, y muchas, y nuestros sueños se están cumpliendo, es acá, en Argentina, en lo político, económico y en la seguridad que se está desarrollando aquí en la Nación de Argentina. Y para mí es un orgullo y también un privilegio poder estar ante ustedes hablando del futuro de Chile y también del futuro de toda Iberoamérica desde el territorio argentino. Porque ha comenzado una nueva era, una nueva era para Argentina, y eso se percibe, se palpa en el ambiente, una Argentina que va recuperando paso a paso la libertad, la prosperidad, y se ve un gran futuro por delante, no solamente para Argentina, sino para todos nosotros. En Chile decimos, si a Argentina le va bien, a Chile le va a ir muy bien, porque tenemos todos los puertos hacia el Pacífico, así que nos encanta que les vaya bien, porque nosotros vamos a ser quienes exportan todo hacia el Asia. Y somos países distintos, pero países vecinos, y tenemos que volver a encontrarnos. Y todo esto gracias a la gestión, al coraje, a la valentía del presidente Javier Milei. Así que gracias a él, gracias a todo el partido de Libertad Avanza. Gracias a todos aquellos argentinos que confiaron, que se atrevieron. Nosotros el año, hace un par de años, nuestro slogan político era, atrévete. Porque siempre nos miran con algún grado de preocupación a los que hablamos de libertad, y no se atreven a dar el paso. Bueno, los argentinos se atrevieron. En Chile, más de tres millones y medio de personas se atrevieron a dar el paso. Nos faltó un millón, pero ya vamos por ellos. Y vamos a lograr que muchas personas se atrevan, después de ver ejemplos concretos de progreso, que voten por las ideas de la libertad. Y no es casualidad que estemos hoy día aquí, convocados por el Foro de Madrid. Y aquí, de nuevo, hacer una mención a Vox. Vox, a través de la Fundación Dicenso, como se dijo ayer en uno de los paneles, no están esperando que el futuro llegue. Están haciendo el futuro, están creando el futuro, y se ocupan de que las cosas pasen. Porque si cada uno se queda en su nación, y nadie comunica nada, bueno, nos vamos a ver enfrentados todos a lo mismo, mientras los otros se organizan. Estos espacios de encuentro permanente son los que permiten generar vínculos, encuentro, conocer distintas experiencias, y motivar a muchos que ven que no hay alternativa a dar los pasos y tomar acciones concretas en los distintos países, en las distintas regiones. Y es a partir de encuentros como estos, que podemos decirle, sin temor, sin miedo, a nuestros adversarios del Foro de Sao Pablo, y ahora reeditado en el Grupo de Puebla, que más pronto que tarde serán derrotados. Porque las ideas y el sentido común van a ir calando hondo en la ciudadanía. Y porque el anhelo de libertad, el deseo de justicia, pero de una justicia verdadera, no como aquella justicia socialista de las que nos hablaba ayer el presidente Milley, y que la izquierda vocifera, porque solo logra empobrecer y oprimir a las naciones, esa justicia social socialista. Y ese soplo de esperanza que hoy día se respira aquí, y que nos infunde a todos entusiasmo para el futuro, va a convertirse también, más pronto que tarde, en un huracán de libertad para Venezuela. Y eso es parte de lo que tenemos que hoy día afirmar en este encuentro, exigir que termine la tiranía del socialista Nicolás Maduro en Venezuela. Todos estos encuentros suman a eso, sin estridencia, sin escándalo, pero vamos a ir por él. Lo vamos a ir denunciando en un tribunal tras otro. En todos los organismos internacionales donde tengamos presencia, tenemos que hacer fuerza para que caiga. Y no solamente caiga y salga, sino que cumpla el resto de sus vías en la cárcel, por el daño que le ha causado a millones de venezolanos, no solamente en su país, sino todos los que sufren en la diáspora venezolana. Y también ese huracán va a llegar a Cuba y va a llegar a Nicaragua. Espero que llegue pronto a Cuba, porque ahí está la raíz del mal. Desde ahí se promueve la ideología radical que oprime a los pueblos. Tenemos que colaborar para que esas cadenas que los condenan y los oprimen se rompan y sean liberados. En Chile, lamentablemente, hemos perdido el rumbo. Y esto fue hace varios años. Un país, ejemplo a nivel mundial, de orden, libertad y progreso económico, ha ido cayendo paso a paso en los últimos años. Un país donde se respetaba la ley y la autoridad, donde se protegía y promovía la libertad y donde se crecía de manera integral y con fuerza. Y cuando empezó este deterioro, esta pesadilla en Chile, cuando gobernaba, quien hoy pretende ser por tercera vez gobernante de Chile, que es Michel Bachelet. Fue durante su gobierno en que comenzó el deterioro y debilitamiento del sentido de autoridad, la destrucción de la certidumbre jurídica y la proliferación de la inmigración ilegal. Y muchas otras causas que hoy día nos tienen muy complicados. Fue durante su gobierno en que comenzaron los atentados a la libertad individual, la restricción a las libertades fundamentales. Fue en su gobierno que se iniciaron las reformas económicas y educacionales que han limitado el desarrollo y crecimiento de nuestra patria. Y hoy nos gobierna, curiosamente, un presidente que partió su carrera política criticando lo que hacía Michel Bachelet. Pero como para ellos no hay límite y no hay vergüenza, hoy día no tiene problema en decir que su líder espiritual, la que lo convoca y lo inspira, es precisamente Michel Bachelet. Esa es la izquierda. En Chile han llegado a catalogar a algunos dirigentes políticos como expertos circenses, por la cantidad de volteretas que se dan. Y quedan parados donde mismo con la misma cara, sin vergüenza. Es decir, hay personas que son sin vergüenzas. Y eso es una realidad lamentable, pero que se vive. Y al igual que hemos visto hoy día, se continúa con ese debilitamiento de la institucionalidad. Yo al menos no tengo dudas de que lo que estamos haciendo aquí, cada uno en sus naciones, va a permitir recuperar esa libertad. Vamos a terminar con esas restricciones que impiden el desarrollo progresivo de nuestras naciones. Y esto será progresivo. El próximo año será en Chile. El año siguiente será en Brasil. Al año siguiente será en Colombia. Pero vamos a volver con fuerzas renovadas. En gran parte, gracias a lo que ustedes han hecho a lo largo de toda Iberoamérica. Y pedido Iberoamérica.